Hey que tal, hoy tenemos aquí el OneTouch Scribe Easy de Alcatel OneTouch el cual procederemos a destapar para que ustedes vean como viene y tengan esa experiencia primero vamos a ver la caja por todos lados esta es la versión de Claro, me parece que es exclusivo de Claro Dominicana y vamos a proceder a destapar inmediatamente tenemos el equipo con una serie de stickers que tiene una de las principales características vamos a ponerlo primero a un lado antes de irnos directamente al protagonista aquí tenemos guía rápida, papeles, más papeles, los audífonos negros el adaptador de la pared el cable USB el lapicito, esta es una versión que viene con un lapicito y aquí tenemos una especie de cobertor aparentemente magnético que se pone en el equipo eso lo vamos a ver a continuación espero que no hay más nada vamos a poner esto por acá para irnos directamente al equipo que lo tenemos aquí vamos a quitarle bueno antes de quitarle el sticker miren que dice que viene con Jelly Bean 4.2 tiene una pantalla de 5 pulgadas cámara de 5 megapíxeles es dual core a 1.2 GHz y verificada para video hl vamos a quitarle este sticker la parte de atrás también tiene una serie de indicación como donde se conecta donde se pone el sim, donde se pone la micro USB pero vamos a quitársela como pueden ver es un teléfono de un plástico de buena calidad no se ve un teléfono barato a pesar de que en cuanto a precio no es caro fíjense su diseño muy conocido ya por los One Touch no es tan fino no es el teléfono no es el teléfono gama alta de ellos es un gama media y nada en cuanto a especificaciones y vamos a ponerlo ahí un poquito más cerca en cuanto a especificaciones del equipo yo le dije ya algunas pero algunas no entonces vamos a ver cuales se repiten y le dije que es un teléfono de 5 pulgadas de pantalla la resolución no es muy alta es 480 x 800 pixeles viene con 4 GB de espacio trae micro SD de 4 GB de este modelo pero uno puede ampliarla hasta 32 GB viene con Android 4.1.2 Jelly Bean procesador Qualcomm Snapdragon Dual Core a 1.2 GHz 512 MB de memoria RAM cámara de 5 megapixeles grabable de 720p a 24 cuadros por segundos la cámara frontal es calidad VGA y la batería es EDL de 2500 mAh bastante bueno entonces nada esperemos a ver el review en los próximos días del Alcatel One Touch Scribe Easy ¡Gracias! ¡Gracias!